5 consejos para acampamentos. Número 1. Escoge un lugar que sea lo más plano posible y asegúrate de limpiarlo bien, retira piedras u otros objetos que puedan dañar el piso de la casa. Número 2. Si el terreno no es plano y está en desnivel, pon tu casa en la parte alta ya que si llueve las partes bajas se inundarán. Número 3. Evita acampar invadiendo caminos o senderos. Si es propiedad privada previamente pide permiso. Número 4. Identifica una fuente de agua como un río o lago en caso de alguna emergencia, pero jamás te ubiques a menos de 50 metros ya que puede desbordarse. Número 5. De ser posible no acampes debajo de un árbol ya que corres el riesgo de caída de ramas y si llueve por la noche en la mañana seguirá cayendo agua. No olvides compartir y seguirnos para más consejos.